¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Flavio López, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo video. Yo cada vez grabo con un teléfono diferente amigos, en esta ocasión el buen Pepillo me acompaña. Adivinen en dónde nos encontramos. No, no es Palmillas, no es la Termi de Toluca. ¿En dónde andamos Pepillo? Andamos en la CDMX, aquí en observatorio saliendo apenas. Así es amigos, en esta ocasión venimos aquí al Defectuoso o mejor conocida como la Ciudad de México. En esta ocasión no me lo esperaba, yo no traigo mi teléfono, pero el buen amigo Pepillo me facilitó uno. Así es que pues, ojalá que grabe bonito, al parecer tiene buena calidad la cámara. Entonces pues vamos a aprovechar para compartirles. Aquí le venía yo comentando que va a ser la primera vez que nos subimos aquí al metro y ahí el Pepillo va a comprar los boletos. Entonces dice, pues aprovecha para grabar un mini blog, un video, así es que pues ya me prestó aquí, ya me facilitó su teléfono celular abusado, Pepillo, ahora qué. Y este, y pues así es amigos, como pues aquí vamos a ingresar. En esta ocasión venimos a hacer una compra aquí, mi, 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 mi de ese Pepillo. Así es que pues ahí está amigos, ya estamos aquí, así es que vamos a ver cómo se viaja por primera vez aquí en este lugar. Entonces este, está estacionado esta cosa, si no le hacía yo la parada. Si o no, pues si yo. Así es, es correcto. Y pues ahorita más adelante, si, ah, sí sigue grabando. Ahorita más adelante, ya que estemos en el lugar hacia donde nos dirigimos, ya les explico a qué venimos. Así es que sin más, les seguimos compartiendo, ¿sale? Bueno amigos, ahí ingresamos aquí a lo que es el metro, así es que pues, ahí les vamos a compartir nuestra experiencia en esta ocasión en compañía del buen amigo Pepe. Así es que pues, afortunadamente alcanzamos asiento, les seguimos compartiendo más adelante, ¿sale? Continuamos en nuestra experiencia a la Ciudad de México, en esta ocasión en compañía del buen amigo Pepe. En esta ocasión nos dirigimos a la ruta Pantitlán, me comenta. Es una experiencia nueva, diferente para nosotros porque, como les comentaba yo, es nuestra primera vez aquí viajando en el metro. Hay muchas experiencias que la mayoría de la gente ya ha vivido, ya ha conocido, pero en lo personal hay muchas experiencias que yo, pues, no había tenido ya la oportunidad de realizar. Como la vez pasada, aquí no había ido a Chalma, ¿no? Y yo pues, en lo largo que llevo de mi juventud, no había yo tenido la posibilidad de ir hasta apenas estos meses pasados, en este año, así mismo, en esta ocasión aquí en el metro, en la Ciudad de México, sí habíamos venido varias veces a la ciudad, pero no habíamos pasado por la línea del metro, así es que, pues, es una experiencia, pues, interesante. Como se da uno cuenta que ya está uno en la Ciudad de México, se daban cuenta porque nos acaban de cortar la música, pero estaban sonando nada más y nada menos que Los Ángeles Azules. Ahorita me vine a acercar aquí, a un ladito del repartidor de agua que traía las rolas a pool. Ahí ya empezó la música, para que vean que no era mentira. Ni modo, amigos, le bajó a su música, pero vamos saliendo aquí de la línea del metro. Y, este, estaban Los Ángeles Azules acá y le digo a mi amigo Pepe, ¿cómo saber que ya llegaste a la Ciudad de México? Por la música, ¿no? Por las cumbias sonideras. Así es que, pues, ya estamos aquí, amigos, ahorita a ver hacia dónde nos dirigimos. Vamos, ahí, este, en compañía del buen amigo Pepe, ¿a dónde nos dirigimos, Pepillo? Vamos a Tienda Deportiva, el 10. Vamos a comprar unas, una indumentaria para el equipo del millonario Fabio. ¡Ja, ja, ja, del millonario! Vamos a ver qué tal nos va. Nada más vamos a caminar como dos cuadras. Pues, ahí está, amigos, en esta ocasión venimos aquí a la Ciudad de México a comprar el uniforme, el equipamiento para esta temporada. Ahí en el fútbol, ahí en la liga de Santa María Rayón, nosotros de San Lucas de Majalco, el equipo. Así es que, pues, hasta acá venimos por el uniforme y, pues, a la vez estamos viviendo esta, pues, esta nueva experiencia. Como les comentaba yo, no habíamos tenido la oportunidad de viajar en lo que es el metro. Así es que, pues, nosotros continuamos con nuestro camino en esta ocasión. El día de hoy es sábado, el día de hoy es sábado. Ya mañana, pues, estrenamos, jugamos a mediodía, mañana domingo. Así es que, pues, ojalá que les sea de su interés este nuevo video que les estamos compartiendo para todos ustedes y, sin más, pues, les sigo compartiendo, ¿sale? Ya estamos aquí de vuelta una vez más. Ya vamos a agarrar nuestro transporte de regreso. Ahí, como pueden darse cuenta, ya traemos nuestras maletas. Ya traemos el equipo deportivo aquí con nosotros. Solamente que ahí en el lugar, pues, no podíamos compartirles. Porque, pues, era una zona como que muy riesgosa. Entonces, era como que entrar con cuidado, salir con cuidado. De hecho, agarramos un Uber para aquí a la terminal. Entonces, este, pues, dije, voy a aprovechar para continuar con el video. Porque, si no, se van a quedar ahí como que en el pendiente. Pero nosotros ahorita ya vamos a agarrar nuestro transporte de regreso. Ya el día de mañana, ojalá que pueda yo finalizar el video ahí con unas tomas. Y puedan ustedes ver el estreno, el uniforme, el uniforme que vamos a portar esta temporada 2023-2024. La verdad es que está bien bonito el uniforme. Así es que, sin más, pues, le seguimos compartiendo. Ahorita que ya estemos de vuelta allá en nuestra localidad, ¿sale? ¿Qué tal, Espepillo? Aquí un poco a los... Pues, la verdad es que mi amigo Flavio quería ir a lugares prohibidos en la ciudad de México. Y, pues, lo llevé a unos lugares muy recónditos y escondidos. En donde dan muy económico, pero, pues, hay que ir cuidándonos, ¿no? Por eso yo traigo el outfit chacalón para que no pase un accidente. Y, pues, después nos dio un mirito y pedimos un Uber para que nos dejaran de la zona. Pero ya estamos aquí y espero que les guste. Síganme. Pues, ahí está, amigos. Así es como les comentaba yo. Pues, él realmente ya sabe andar aquí. Yo ahí como les compartí, pues, la primera vez que venía yo aquí a la Ciudad de México en metro. Transbordando. Entonces, pues, es una experiencia diferente. Poco a poco tiene uno que ir conociendo un poco más las formas de trasladarse aquí en la ciudad. Entonces, pues, una buena experiencia. Son aproximadamente como las 11, 12 del día. Así es que, pues, no nos tardamos nada. De San Lucas salimos como a las 9 de la mañana. Así es que, a mediodía. Ahorita ya vamos de regreso. Entonces, fueron aproximadamente 3 horas de nuestro camino. Junto con la realización de nuestra compra y de nuestro uniforme en esta ocasión. Así es que, sin más, pues, seguimos avanzando y ahorita les seguimos compartiendo. Bueno, amigos, nosotros ya nos encontramos aquí cómodamente en nuestros asientos. Ya vamos hacia Toluca. En el escumento. Ahí por las prisas. Pues, solamente nos vendieron los puros uniformes. No, este, nos pusieron el número, mucho menos el nombre. Así es que, ahorita los vamos a llevar a otro lugar. Y que, pues, afortunadamente, este, están en servicio, están trabajando. Y, al parecer, sí no los van a realizar. Hay que les pongan los números a nuestros uniformes. Así es que, pues, vamos de vuelta, amigos. Y, seguimos avanzando, ¿sale? ¿Cuántas vistas lleva tu video, Pepillo? Apenas 800. Apenas 800. Ahí estamos, amigo. Amigo, Flavio y López, aunque me vean así de activo. Y al 100%. ¿Qué acaba de pasar, Pepillo? No reaccionaba. Ya se me estaba pelando. Nos acabamos de despertar porque veníamos ahí en la micro. Estaba pelando. Y, pues, ahorita nos encontramos aquí en Toluca. Como les comenté ahí, como los conseguimos de un momento para otro los equipos, pues, no nos podían poner los números de inmediato. Pero, el buen amigo Pepillo tiene contactos de todo a todo, ¿no? Y ahorita, pues, nos dirigimos ahí con un camarada que nos va a hacer el parísimo de ponerle la numeración a nuestros uniformes. Así es que, pues, del defectuoso nos venimos para Toluca. Y ahorita nos dirigimos hacia el local, aquí con el camarada que va a poner los números a nuestros uniformes. Así es que, pues, aprovecho para compartirles. Aquí ya llovió. Y, de verdad, aunque me vean así de activo, acabamos de despertar, amigos. Veníamos bien dormidos en transporte. Y ya que, pues, venía muy lento. ¿Cuánto nos hicimos, Pepillo? ¿Como una hora? No, no, como dos horas y media. Como dos horas, amigos, del defectuoso aquí a Toluca. Es que había un accidente en la carretera de la autopista de México-Toluca. Y el del camión se tuvo que ir a dar la vuelta hasta, 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 hasta la carretera que va para Pachuca para salir en Naucalpan. ¡Ah, nos atropellaron! ¡Ajá! Y, pues, ya estamos aquí. Pues, así las cosas, amigos. Todo sea por el estreno del día de mañana. Así es que, o sea, hay un pequeño vlogcito de dónde es que andamos, qué es lo que andamos realizando. Ahí, gracias a todas las personas que ya se reventaron lo del cine Colibrí. Muy buena aceptación de la gente, ya casi llegando a las 10,000 vistas. Entonces, vamos bien, amigos, vamos bien. Vamos a seguir aprovechando el tiempo para, pues, poderles compartir, como les comento, en dónde nos movemos, nuestras actividades que realizamos. Entonces, este, pues, el día de hoy tocó ir por el uniforme. Así es que, hay un pequeño vlog y ahorita ya que realicemos otra actividad, pues, les seguimos comentando, ¿sale? Nos seguimos viendo, amigos. En esta ocasión nos encontramos de vuelta aquí en Toluca. Y aquí venimos a hacer una parada porque en todo el día no hemos comido absolutamente nada. Bueno, excepto ahí el pozolito que nos invitaron en la inauguración de la estética y de la prima del buen amigo Pepillo. Ahí, como pueden darse cuenta, ya nos rebajamos un poquito los bigotes, la barba. Y, pues, ahorita ya nos dirigimos a recoger nuestros uniformes. Pero antes venimos ahí a echarnos unos taquitos en esta ocasión. Así es que, pues, les comparto. Son aproximadamente 20 para las 7. Entonces, ya es algo tarde. Pero, al parecer, ya están nuestros uniformes. Solamente comemos de rapidito. Y nos dirigimos por ellos. Y, posiblemente, pues, ya les esté finalizando el video allá en San Lucas. Así es que, sin más, ahorita les comparto las imágenes de lo que nos vamos a comer, ¿sale? Ahí está, amigos. No es por antojar, pero, ya estamos en los sagradísimos alimentos. Así es que, buen provecho, amigos. Buen provecho, Pepillo. Buen provecho. Me dio un guerrero. ¡Gracias!